La gente por Twitter dice, que guapa, así debería de estar seguido Gaby Ramírez, que nos gusta mucho, dice el público aquí por Twitter, como viene hoy a volumen 4. Estaba observando que el miércoles Arely Tellez está en mitad y mitad, el jueves Jazmín está en premios PAMA. ¿Por qué no Gaby Ramírez está los viernes en volumen? Si logramos hacer tendencia, hashtag Gaby adentro, ella se queda como conductora en volumen 4 y sacamos a Ana Cho. Y de carambola sale Vivian de las noches. ¿Pero eso no tiene nada que ver? Pues aprovechamos. ¡Felicidades! ¡Ándale!